Muy buenas tardes, este sábado del libro estuvo dedicado a dos grandes textos que se acercan al comandante Fidel Castro. Una sola revolución publicado por el centro Fidel Castro y Los Rodiles, pasión de siempre viva de la casa editorial Verde Olivo. Tenemos los detalles a continuación. La calle de madera de La Habana Vieja acogió este último sábado del libro de 2023, dos textos que abrazan el aniversario 65 del triunfo de la revolución cubana. Los Rodiles, pasión de siempre viva de María de las Nieves Galá León, publicado por la editorial Verde Olivo. Y Una sola revolución, de Ediciones Alejandro, del centro Fidel Castro. El centro Fidel Castro con su editorial Ediciones Alejandro, una editorial relativamente joven, apenas dos años de vida, le regala a nuestro pueblo en este 65 aniversario del triunfo de la revolución, este título. Un libro de un formato pequeño, una sola revolución, pero de un contenido inmenso. Porque incluye los tres documentos rectores de la epopeya independentista de nuestro pueblo y la epopeya soberana de nuestro pueblo. Por su parte, Los Rodiles, pasión de siempre viva, revela la intensa vida del matrimonio Rodiles Planas y sus siete hijos en la lucha revolucionaria clandestina y en el segundo frente oriental Fran País. Sin dudas, buenas propuestas literarias que nos acercan a la revolución y a sus esencias. Elena Godínez Dalmau, Canal Cubano de Noticias. José Luis Colinas Rodríguez es un artista de la plástica, coleccionista, nacido y formado en Santa Clara, en la Academia Leopoldo Romagnach. Hoy su carrera continúa entre Panamá, España y Cuba. En agradecimiento a su tierra natal Santa Clara y a su formación como artista de la plástica, el creador José Luis Colina ha vuelto a su ciudad para ofrecer sus excelentes resultados que fomenta a través de la pintura y también desde la escultura. Dos líneas muy fuertes que marcan el virtuosismo de su sello y estilo. He traído un resumen del trabajo de ocho años seguidos. Cuando salgo de Cuba, hace 12 años y un poco, me encuentro con muchas adversidades en el mundo y tuve la dicha de lograr hoy por hoy tener dos compañías de arte y de no dejar de pintar nunca, no dejar de soñar nunca, no dejar de crear nunca. He traído una muestra del trabajo de seis años. Son piezas que evidentemente no se hacen en dos días. Son obras de tres metros, cuatro metros, llevan horas y horas y horas de taller. Eso es como artista, como compañía, quiero regalarle a Santa Clara un nuevo renacer. La superación es trinchera permanente en sus rutinas de creación, de ahí sus múltiples proyectos, tanto en España como en Panamá, retornando ahora a Cuba, especialmente a Santa Clara, para hacer, en alianza con el Centro de las Artes Visuales, nuevos proyectos desde la plástica. Obras de mediano y gran formato, en su mayoría pinturas y algunas esculturas, se enmarcan en la muestra Renacer, como expresión del valor artístico y sentimental del joven José Luis Colina, quien pincela en mano, retornó a sus raíces. Y para finalizar, una sugerencia. Teatro Tuyo presenta este sábado y domingo a las cinco de la tarde la puesta en escena La Estación en la Sala Adolfo y Auradó. Con la invitación a que despida el año acompañado de esta excelente propuesta, concluyen las culturales. Muy buenas tardes.